¿Cómo sanará la herida de semejante crueldad? ¿Cómo se rearmará tu mandíbula? ¿Y para qué si tu sonrisa se fue en la remetida? Rojo césped primavera llegó, corral de cabras chupando vida. Rojo césped primavera llegó, corral de cabras chupando vida. Rojo césped primavera llegó, corral de cabras chupando vida. Rojo césped primavera llegó, corral de cabras chupando vida. Rojo césped primavera llegó. Tu mandíbula ¿Y para qué si tu sonrisa se fue en la remetida? Rojo césped primavera llegó, corral de cabras chupando vida. Rojo césped primavera llegó, corral de cabras chupando vida. Rojo césped primavera llegó, corral de cabras chupando vida. Rojo césped primavera llegó, corral de cabras chupando vida. Gracias.